Música ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad Como todos los fines de semana tenemos la oportunidad de encontrarnos para poder recorrer juntos la provincia, para poder conocer distintos lugares para poder escuchar a la gente y también ver sobre las actividades más importantes en torno a lo histórico, a lo turístico, a lo cultural, a lo artesanal, lo productivo o lo industrial Hablamos de la provincia de Corrientes En el día de hoy nos vamos a quedar aquí en Capital porque para nosotros, cuando incluso recorremos el interior la gente que sabe cuando viaja a otra provincia o a un país vecino lo primero que hacemos es ingresar a los museos es como una carta de presentación, es como el documento de los lugares que turísticamente visitamos y lo más importante para poder ir a algún lugar y viajar y recorrer otros es poner en valor nuestros lugares Entonces, si sos correntino, si vivís por acá, es muy importante que te acerques y que conozcas los museos que tiene la provincia de Corrientes en distintas localidades del interior y también en Capital Por eso vamos a compartir con vos hoy una recorrida por el Museo Histórico de la Provincia que se encuentra sobre calle 9 de Julio 1044 entre Rioja y San Juan y que tiene muchísimas piezas muy importantes de las cuales podemos aprender sobre la historia de Corrientes sobre la forma de vivir en el momento y por supuesto sobre aquellas personas que hicieron la provincia que estamos viviendo en el día de hoy Te invitamos a que la conozcas con nosotros Vamos a conversar con Fernando, quien es el director del museo para que pueda compartir con nosotros parte porque no sé si en un programa podemos contar todo de la cantidad de objetos y de gran cosas de valor que se han armado en torno al museo ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Muchas gracias Contanos un poquito cómo nació el museo cuándo nació, si ya estábamos aquí por 9 de Julio o no Bueno, sí, el museo comienza siendo una colección en 1894 del Museo de Ciencias Naturales donde la gente depositaba cosas que eran viejas, digamos, cosas antiguas por eso las piezas más antiguas no tienen por ahí un registro muy exacto de cuándo vinieron y allí comienza nuestro museo Ahora, el museo institucionalmente como Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes es fundado en 1927 y se inaugura, se abre en 1929 en esta casa Esta casa es comprada a la familia Pampín por 40 mil pesos allí el estado provincial trabaja dos años en ponerla, en acondicionarla en ponerla de acuerdo a los valores de ese momento porque se creía que lo histórico era lo colonial es decir, no había nada histórico posterior a la época colonial por eso la fachada de este museo es barroca, un barroco más bien peruano, mexicano para que se entienda, no el barroco correntino que es de influencia paraguaya un barroco correntino sería la Casa Molina, la fachada de la Casa Molina o la fachada del Museo de Artesanía o nuestras casas de galerías, como la Casa Martínez Entonces, para ese caso, para esa apertura, se trabaja dos años y el arquitecto Martín Noel, que es uno de los próceres de la arquitectura de la época de la recuperación del neocolonial con valores se pone al frente, es el que va a diagramar la fachada le obsequia a la provincia de Corrientes la fachada que tiene nuestro museo o sea que es un valor realmente importantísimo Claro, desde lo histórico y lo artístico Totalmente, es un momento en que se revaloriza todo lo que era previo a 1810 por eso decimos la época colonial era lo histórico y en 1880 todo eso había quedado sepultado, digamos, porque la generación del 80 miraba a la Europa Mediterránea, Atlántica, pero no a España entonces todo eso comienza a reverse en 1910 con motivo del centenario y nuestro museo se abre en el 29 Bien, las aberturas también nos contaban dentro de la recorrida que fueron planificadas para transformarse de casa en museo y sobre todo en museo histórico Claro, lo que pasa es que esta casa adquiere todas esas características en ese tiempo que estamos diciendo se abre el 26 de abril del 29 y muy posteriormente en los años 80 vuelve a tener una intervención muy importante y es cuando se incorporan algunas aberturas como por ejemplo, las puertas del convento de la Merced que son del siglo XVIII, son reconstruidas, restauradas, recuperadas y son incorporadas a la estructura del museo o las ventanas de la casa de Pedro Ferré que tienen rejas de madera torneadas porque a corrientes no llega la herrería en nuestras rejas en las rejas hasta fines del siglo XVIII o sea que toda casa anterior, incluso del siglo XVIII y principio del XIX digamos que no había incorporado todavía la herrería incorpora la madera torneada que era la forma de exhibir la belleza de la casa eso tiene nuestro museo Bien, vimos unas puertas de gobernación también el ingreso a una de las salas Sí, es una puerta que no sabemos exactamente por qué en la década del 40 más o menos se quitaron al salón amarillo de la casa de gobierno se suplantaron esa puerta, esas dos hojas vinieron acá al museo y están ya adaptadas y colocadas en dos salones Bien, y cuando comenzamos a recorrer el museo casi en un paso a paso, que es difícil por lo cual los invitamos siempre a que vengan ustedes y puedan contemplarlo tenemos en un patio donde estamos haciendo la entrevista ahora objetos históricos y sociales que tienen que ver mucho con el estilo de vida también de la época Totalmente, en nuestro museo es un espacio que se aprovecha de adentro y de afuera en nuestro patio, en este patio van a encontrar cañones van a encontrar la gran olla de Caguazú que está en nuestras espaldas de 1841 van a encontrar aberturas de otras casas históricas como la Casa Méndez la Casa Verón de Astrada la Casa de Pedro Ferré o simplemente casas antiguas aljibes, como el aljibe que tenía la Casa de Gobierno nadie sabe que nuestra Casa de Gobierno no tenía agua corriente entonces tenía un aljibe en el medio del patio donde hoy está la fuente exacto bueno, ese aljibe está acá y bueno, hay distintos objetos que hacen referencia a la vida social y común del correntino de otros tiempos La primera sala que visitamos fue la Sala de Banderas Exacto Allí, ¿qué vamos a encontrar? Es nuestra Sala de Banderas y Escudos lleva el nombre de Benjamín González el gobernador que tuvo la idea de crear este museo y en esa sala encontramos banderas como la bandera de la Batalla de Caguazú compañera de la olla que decíamos anteriormente de 1841 es la bandera más antigua que tiene la provincia de Corrientes hay otra bandera también de Caguazú que se trajo de Buenos Aires estaba prestada al Museo Enrique Hudaondo de Luján y después, por ejemplo, está la bandera de la Batalla de Ñaembé de 1871 hay un banderín sanitario de la Batalla también de Ñaembé hay otra bandera del barco donde iban los infectados de la febre amarilla distintos objetos y también hace poco incorporamos una nueva vitrina donde están colocadas monedas del Imperio Romano una bandera de la Guerra Civil Española y unas banderas, una bandera española que nos trajo un escritor amigo que estuvo hace poco acá en el museo o sea que todo el tiempo se van sumando también objetos de valor histórico que por supuesto van llevando otros años el museo evidentemente en su estructura queda pequeño para todo ese gran patrimonio que tiene es un patrimonio propio y otro patrimonio que forma parte más de la historia de la ciudad pero que sin embargo si nuestro museo no lo custodia esas piezas están en custodia para algún día dárselo a la ciudad se perderían si no las guardamos nosotros nuestro museo está organizado por áreas por tiempos por temas es decir, no está puesto así en desorden pero está superado en piezas y también es cierto que tenemos una pieza de cada época un objeto no tenemos una sucesión como para decir guardo cuatro y exhibo una no, hay una sola pieza hay un piano de una determinada época hay un rizo del gobernador Verón de Astrada hay una bandera de la batalla de Caguazú por decirlo, ¿no? claro y luego en la recorrida fuimos por el inicio por la fundación vemos tanto en pinturas como la cruz claro que nos recuerdan a la fundación de Corrientes si, en realidad eso hace a través de los símbolos digamos allí más que nada evocamos a la fundación los orígenes de la ciudad esta, esa pintura que ustedes vieron o que vemos todos los que los que estamos acá en el museo está hecha por Miguel Pascarelli que era un pintor italiano que representa un poco así simbólicamente el famoso hecho del milagro de la cruz ante la fundación de Corrientes después hay una evocación a las órdenes religiosas que tuvieron vigencia desde los inicios franciscanos mercedarios jesuitas y dominicos y hay algunos algunos cuadros que evocan por ejemplo la punta de la satriz o el retrato que se ha institucionalizado del fundador Juan Torre Berri Aragón ese retrato lo hace un director del museo histórico llamado Francisco Manzi que fue un historiador que fue que fue director de 1945 y 1954 y es el retrato que hoy representa al fundador de Corrientes es decir más allá de la fidelidad o no digamos de los rasgos es quien los representa bien y avanzamos dentro del museo también con objetos que tuvieron que ver con gobernadores con parte de la guerra que va identificando también a nuestra historia desde la fundación tenemos las colecciones de las luchas civiles de la organización nacional allí por ejemplo en las luchas civiles las figuras preponderantes son Pedro Ferré Genaro Berón de Estrada los Madariaga los Virasoro es el largo proceso de la cruzada de caseros como dice el historiador Valerio Bonastri la cruzada de caseros la lucha contra rosas después viene la organización nacional donde aparece ya la figura de Juan Gregorio Pujol la de los Derqui por ejemplo después pasamos a el museo tiene sobre la fachada dos salas que son emblemáticas una la que decíamos la sala de las banderas y escudos que es un poco el homenaje a la épica Corrientina la otra es el homenaje a la historia religiosa a la creencia de Corrientes que es la sala de arte sacro y después se sigue ya con la sala de la guerra del Paraguay hay un tema bastante tabú para los correntinos y que sin embargo hoy día lo estamos estudiando bien y después terminamos con la sala de conferencia donde está exhibida la galería de gobernadores constitucionales desde Pujol en adelante bien y hay también una sala de muestras itinerantes con la idea de convocar a aquellos que tengan la intención que tal vez tengan alguna muestra personal que quieran compartir que pueden hacer si esa es la sala de posiciones temporarias donde hoy día tenemos expuesta la colección de pianos a través de esa colección de pianos y hay una colección de platería también a través de esa colección de pianos tenemos por ejemplo el piano de los Boitia de 1830 el piano de los Fernández de 1860 el piano de los Conte de 1880 otro piano de 1910 que perteneció a una conocida profesora que fue Leria Sirotisky y después tenemos por ejemplo la colección de la platería que es una de nuestras joyas acá en el museo si que vimos además mates hay una gran cantidad de mates dentro de la colección de platería que es un símbolo para nosotros totalmente ese es el legado Muñiz Fonseca que es una señora Josefina Muñiz Fonseca que tuvo la generosidad de donar a Corrientes su colección de mates y se humedores es decir toda esa platería es producto de esa donación Fernando ¿hace cuánto tiempo que estás a cargo del museo? desde 1993 en la dirección y trabajando en el museo desde 1988 bien hay una gran pasión un conocimiento una memoria que me parece que tiene mucho valor porque poder contarle a la gente a través de lo de lo que uno quiere de lo que a uno le genera placer al que está del otro lado es como que lo atrapa mucho más así que felicitaciones por este compromiso que tomas en tu trabajo gracias el museo es visitado permanentemente por las instituciones educativas de todos los niveles en los últimos niveles de la educación digamos el terciario el universitario vienen a trabajar en investigación hacen investigación en nuestra hermosa biblioteca que afortunadamente está bastante actualizada en historia y en literatura correntina y el museo un poco la perspectiva que tiene aparte de exhibir conservar preservar mostrar difundir lo que quiere el museo es ser un centro de investigación y es lo que está logrando es decir que se identifique con la investigación histórica es decir guardar los objetos pero también ser un lugar donde se estudia se aprende y se difunde bien invitamos a la gente que pueda conocerlo que día sin que horario si toda la semana los días hábiles de 8 a 12 y de 16 a 20 horas tenemos visita digamos permanente y está libre quien quiera venir a visitarnos y por allí en esos días hay actividades culturales de extensión cultural que se desarrollan desde distintos programas digamos los programas de extensión cultural pueden ser de homenaje de recordaciones de presentaciones de libros de paneles conciertos música eso lo hace a veces la asociación de amigos del museo sobre todo esta parte de música y bueno es otra alternativa que tenemos para venir a visitarlos aquí al pie de pantalla vamos a tener número de contacto para que puedan reservar en el caso de los colegios o las visitas más grandes y también números de correo electrónico y facebook y redes como para que puedas enterarte de estas otras actividades culturales paralelas que aquí también se realizan Fernando gracias por recibirnos felicitaciones por el gran trabajo que hacen y por supuesto volvemos a convocar a gente que venga y conozca muy amables gracias por venir muchas gracias a vos César nos estuvo acompañando en la recorrida a quien le agradecemos mucho y por supuesto a Fernando al director del museo que charlaba con nosotros y nos contaba pasionalmente sobre todo lo que ustedes pueden recorrer visitar poner en valor conocer y aprender de la mano del museo histórico nos vamos a entrar y en un ratito ya volvemos corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque corrientes somos todos gobierno de corrientes SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita en corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Pilchería en Meli donde se viste toda la familia ventas al por mayor y menor precios inigualables contamos con prendas para bebés niños señoras señores lencería talles especiales accesorios calzados y mucho más atención no tenemos sucursal estamos en un solo lugar independencia 42 29 buscanos en el face o escribinos al whatsapp 25 25 0 4 Pilchería en Meli donde la inflación no existe cuando decimos que hecho en corrientes es trabajo para los correntinos lo decimos porque cada vez que elegís los productos del yacaré estás eligiendo productos que nacen de emprendedores y trabajadores correntinos que se la juegan día a día elaborados por manos correntinas que apuestan a nuestra tierra son productos que elegimos los que somos orgullosamente correntinos porque si los compramos todos generamos nuevas oportunidades en nuestro tarahuy compra los productos del yacarecha amigo hecho en corrientes trabajo para los correntinos te decíamos que es una carta de presentación hablar de los museos en cualquier ciudad que visites y en este caso en corrientes capital hay muchos museos algunos dependen del gobierno de la provincia de corrientes a través del instituto de cultura de la provincia y la dirección de museos uno de ellos es este es el museo histórico pero además tenemos un museo muy popular hoy en día por la nueva ubicación en costanera la antigua costanera costanera general San Martín que es el museo de ciencias naturales Amado Bonplam y además tenemos el museo de bellas artes Juan Ramón Vidal como dos de los museos más importantes junto con el histórico y hemos hecho durante este mes una publicidad una difusión con videos cortitos a través de redes sociales para que vos puedas conocer en poco tiempo que podés recorrer en estos museos cuáles son los días de atención los horarios para que puedas visitarlos estos videos que hicimos para redes sociales los compartimos con vos ¿sabías que podés visitar de manera gratuita cualquiera de los museos de la ciudad de Corrientes capital? tenés que hacerlo lo podés hacer de lunes a viernes de 8 a 12 y a la tarde de 16 a 20 e incluso el museo de bellas artes podés venir sábados y domingos la invitación la invitación la invitación para que vengas con la familia con los amigos que puedas recorrer tanto el museo de bellas artes como el de ciencias naturales el museo de artesanías o el museo histórico el de bellas artes está sobre caete San Juan 734 vas a poder ver algunas muestras permanentes de las más de 600 obras que tiene el museo o bien otras muestras itinerantes también vas a recorrer una biblioteca histórica que fue del gobernador durante dos periodos Juan Ramón Vidal es parte de este museo de bellas artes vení conocelo estamos recorriendo algunos museos de la ciudad capital y en este caso es el museo de bellas artes Juan Ramón Vidal que tiene algunas salas que muestran las obras permanentes que son propiedad del gobierno de la provincia y de los correntinos y otras salas que muestran obras itinerantes de distintos artistas correntinos que vienen a mostrar su trabajo la invitación es para que vos conozcas recorras te encuentres con estas obras en este lugar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas con entrada libre y gratuita y también los fines de semana vení con tus amigos vení con tu familia recorré conocé el museo de bellas artes Juan Ramón Vidal Vidal fue un gobernador de la provincia de Corrientes durante dos periodos y él donó su casa para la construcción de este museo que tiene más de 50 años estamos en una de las salas que tiene obras permanentes es una sala de exposición permanente porque hay más de 600 obras que pertenecen a la provincia de Corrientes a los correntinos pero también tenemos otras salas de exposiciones itinerantes que es un lugar para que todo aquel artista correntino que quiera venir y exponer su trabajo pueda hacerlo ¿cómo podés ser parte de vos? visitando y disfrutando de este museo de lunes a viernes en los horarios de 8 a 12 y a la tarde de 16 a 20 horas y además sábado y domingo para que toda la familia pueda conocer valorar y disfrutar el museo de bellas artes de la provincia de Corrientes y además de la sala tanto permanente como itinerante donde vas a ver muestras de arte nacionales regionales y correntinas también te vas a encontrar con esta sala particular que pertenece al museo para que puedas conocerla y recorrerla que fue la biblioteca de Juan Ramón Vidal gobernador de la provincia de Corrientes durante dos periodos cuando él dona la casa para hacer el museo también dona la biblioteca que se quedó con los muebles originales que realmente es un lugar que los investigadores lo utilizan a los libros a los tomos precisos pero que vos podés venir y recorrerla como parte como una sala histórica de este museo de bellas artes así que te invitamos de lunes a viernes y también los sábados y domingos a que vengas conozcas recorres el museo de bellas artes de la provincia de Corrientes que está ubicado sobre calle San Juan 734 Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita en Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Pilchería en Meli donde se viste toda la familia ventas al por mayor y menor precios inigualables contamos con prendas para bebés niños señoras señores lencería tallas especiales accesorios calzados y mucho más atención no tenemos sucursal estamos en un solo lugar independencia 42 29 buscanos en el face o escribinos al whatsapp 25 25 0 4 Pilchería en Meli donde la inflación no existe cuando decimos que hecho en Corrientes es trabajo para los correntinos lo decimos porque cada vez que elegís los productos del yacaré estás eligiendo productos que nacen de emprendedores y trabajadores correntinos que se la juegan día a día elaborados por manos correntinas que apuestan a nuestra tierra son productos que elegimos los que somos orgullosamente correntinos porque si los compramos todos generamos nuevas oportunidades en nuestro tarahuy compra los productos del yacarecha amigo hecho en Corrientes trabajo para los correntinos el museo de ciencias naturales amado von plan que se ha reinaugurado cambiado de lugar el año pasado en esta casa magnífica sobre costanetas general san martín es el museo más antiguo de la provincia tiene 160 años y uno de los más antiguos del país tiene una base de 17 mil piezas que se exponen en algunos casos de manera itinerante y que están al alcance tuyo para que vengas a conocerlas para que vengas a recorrerlo a disfrutarlo porque no a tomar algunos mates también en ese parque tan bonito que tiene el museo de ciencias naturales la apertura al público es de martes a viernes y también sábado y domingo para que puedas disfrutar de este maravilloso museo de ciencias naturales amado von plan queremos que lo conozcas porque es uno de los museos más antiguos del país está en Corrientes es el más antiguo de la provincia tiene 160 años 17 mil piezas tienen el museo que se van exponiendo de manera itinerante y queremos que vengas a conocerlos de martes a viernes que se han abierto de corrido de las 8 de la mañana hasta las 20 horas y los fines de semana sábados y domingos de 8 a 12 y a la tarde de 16 a 20 horas entrada libre y gratuita para que vengas con los amigos con la familia para que vengas solo a conocer la historia y el presente natural que tiene la provincia de Corrientes te esperamos también tiene un lugar reservado exclusivamente para lo que significa el libera que es uno de los componentes naturales más importantes que tenemos en la provincia de Corrientes y en el día de hoy una de las acciones turísticas más importantes a nivel mundial el libera es algo muy preciado a nivel nacional y Corrientes Capital es una de las puertas de ingreso a nivel turístico que más relevancia tiene por lo cual esta sala de explicación sobre lo que consiste el libera es parte del museo de ciencias naturales y vos también podés venir a visitarlo aquí sobre costaneras general San Martín de martes a viernes y también los fines de semana vas a ver algunas de las imágenes como estas donde de manera muy clara realiza una explicación para poder entender desde el inicio de la parte natural de la provincia de Corrientes el proceso que ha tenido a través del tiempo y también por supuesto vas a tener algunas piezas actuales más de 17.000 piezas tiene este museo de ciencias naturales que es uno de los más antiguos del país y el más antiguo de la provincia de Corrientes de martes a viernes y los fines de semana sábado y domingo también las puertas están abiertas para que vengas lo conozcas y disfrutes el museo de ciencias naturales Amado Bonplan te invitamos a que vos también vengas a conocerlo porque tiene más de 17.000 piezas que se van exponiendo en algunos casos de manera indinerante para poder contarte sobre en parte el origen de la tierra el proceso de transformación que ha tenido naturalmente la provincia y algunas de las especies autóctonas más importantes el museo está abierto de martes a viernes y los fines de semana sábado y domingo también para que puedas con la familia con los amigos de manera libre y gratuita venir conocer aprender por supuesto porque tiene explicaciones muy claras poner en valor y disfrutar este museo de ciencias naturales Amado Bonplan fue reinaugurado el año pasado en esta casa nueva preciosa sobre costanera general San Martín pero este museo es uno de los más antiguos del país y el más antiguo de la provincia tiene 160 años más de 17.000 piezas algunas de las cuales vemos expuestas y con el transcurrir del tiempo van variando en esta exposición este ñandú que ustedes ven acá por ejemplo tiene más de 160 años es una de las piezas que inició las primeras salas y posteriormente museos que no se inició como un museo en sí mismo que la recopilación de algunos de los animales autóctonos de la provincia se dio para llevar una muestra a París que luego no se concretó y esas piezas dieron orígenes a las primeras salas y al museo podés venir a conocerlo con entrada libre y gratuita nos despedimos nos despedimos de esta edición de Ciudad por Ciudad agradecemos también a Elizabeth Androu que está a cargo de la dirección de museos nos acompañó en parte de esta recorrida y también con ella vamos a compartir lo que va a ser una nueva experiencia en el Museo de Bellas Artes para los próximos programas y por supuesto agradecerles a ustedes como siempre que nos hacen el aguante que recibimos mensajitos de texto whatsapp o la gente en la calle que nos cuenta que les agrada la manera de mostrar la provincia de Corrientes que entablamos hace 5 años ya y queremos agradecerles mucho que nos acompañen del otro lado el equipo completo con Cristian Noguera en imágenes de edición con Jessica Bogarín como asistente de producción y Virginia Costa de este lado deseamos de que tengan una excelente semana y nos vuelvan a elegir el próximo fin de semana linda semana para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!